Hola, ¿qué tal? ¿Saben ustedes lo que es la hipomineralización de los dientes? ¿Saben por qué se da la hipomineralización? ¿Por qué afecta tanto a los niños? ¿La importancia que tiene y sobre todo cómo tratarlas? Hemos invitado a la doctora Maximina Pérez Gracia, quien es especialista en odontopediatría. Primeramente, gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, realmente es un tema muy importante porque existe mucha prevalencia, hay bastante. Y se da mucho en niños y adolescentes. Como su nombre lo dice, pues es una disminución en los minerales del diente cuando se está mineralizando. Hay que hacer énfasis en que el diente se forma por dos partes, una formativa y la otra de minenciación o maduración. ¿Y cuáles son estos principales componentes de la minenciación? Son el calcio y el fosfato. Muy bien, que se van incorporando a lo que es la hidroxiapatita. Así es. Que es la parte inorgánica del diente, del esmalte del diente. Sí, es una parte orgánica, una parte inorgánica que es la mayor y agua. Esos son los principales componentes que llevan a cabo esta formación y mineralización del diente. O sea, es la maduración del diente en ese momento. Para las personas que nos están viendo, por ejemplo, al público en general, ¿qué es lo que van a ver en sus hijos? ¿Son manchas prácticamente o un cambio de coloración que está limitado en la estructura del esmalte del diente? Bueno, esta hipomineralización, como ya bien tú lo mencionabas, es un defecto en la estructura del esmalte del diente que va a afectar a los incisivos permanentes y a los primeros molares permanentes. Esa es la característica de este tipo de patología. Fíjate que yo lo he encontrado en la literatura incluso como un síndrome. Es decir, bueno, pues si nosotros buscamos en internet, vamos a encontrar como hipomineralización incisivo molar o también a veces molar incisivo o síndrome de hipomineralización incisivo molar. Sí, en realidad son sinónimos y es síndrome porque contiene un conjunto de síntomas, a eso se refiere síndrome. Entonces, precisamente se encuentra, como tú ya mencionabas, son manchas opacas que se pueden encontrar, bueno, varían desde opaca, que es la más leve. Mira, en esta fotografía tenemos algunas de las alteraciones o algunas de las anomalías de estructura de los dientes. De este lado, precisamente, tú nos diste ya un tema muy interesante. Tenemos ahí grabado un video que subimos a nuestro canal, Clínica de Hortonsia Avanzada. Queremos invitarlos a que se suscriban. Y nos diste el tema de amelogénesis imperfecta. Mostraste algunos casos clínicos, cuál es el tratamiento y explicaste. También tenemos en nuestro canal, hemos hablado de lo que es la fluorosis, que es otra anomalía en la estructura del esmalte. Y, bueno, pues del otro lado tenemos lo que es la dentinogénesis imperfecta, que no es una anomalía del esmalte, pero sí es una anomalía de estructura dental. No precisamente como les mencioné en el esmalte, pero sí en la dentina, que es el tejido que está debajo del esmalte. Y tenemos dos tipos de dentinogénesis y tenemos precisamente un video para la dentinogénesis tipo 1 y la dentinogénesis tipo 2, que está asociada también en algunas ocasiones con niños de cristal que también tienen osteogénesis imperfecta. Y, bueno, pues explica detalladamente por qué se da. Y otras anomalías que a lo mejor no son tan comunes como los dens vaginatus y los dens invaginatus. También con la doctora tenemos alrededor de 10 programas con este, grabados con diferentes temas. Los invitamos a que se suscriban, todos muy interesantes. Realmente la prevalencia es bastante alta, oscila entre 2.4 a 40.2%, entonces realmente es altísima. Muy alta. Muy, muy alta. Entonces es tan alta que se considera como un problema de salud bucal, por lo alto que es. Y aunque ya se conoce desde los años 80, que ya se empezaba a estudiar, hasta el año 2003, donde se empieza, donde ya se conoce como una entidad patológica por la Asociación Europea de Odontología Pediátrica. Y ya en el 2015 ya se empieza a formar los primeros criterios de diagnóstico. Entonces ya como una entidad patológica se define a partir del 2003. De 2003. Y ya como se empieza a estudiar más a fondo, a partir de este año 2015. Yo creo que vale la pena mencionar que de las alteraciones de la estructura es la más común. Así es, es de las más comunes, sobre todo es ahorita como lo más actual, donde diría que tú ves un artículo, siempre te están hablando de ese tema. Porque aunque no es tan nuevo, pero sí los artículos y la investigación sí es nueva de esta patología. Es reciente, entonces. Y la prevalencia que es tan alta. Yo aquí en Durango no tengo una estadística, pero yo veo muchos casos en el consultorio. Y bueno, pues a nivel mundial se dice que Brasil es como lo más afectado, la población más afectada. Muy bien. ¿Y esto a qué se debe? ¿Tiene algún patrón hereditario o por qué precisamente? Realmente la etiología no hay así algo específico, sin embargo existen factores que se asocian a ella. Son factores prenatales, perinatales, podnatales y también factores hereditarios. Entonces todo esto influye. ¿Cuál sería un factor prenatal? Pues por ejemplo, cuando la mamá tiene, que está embarazada, porque cabe mencionar que estos dientes se forman en la vida intrauterina. Y se calcifican o se mineralizan una vez al nacimiento. Una vez que nace se va a mineralizar. Entonces, bueno, si la mamá tiene fiebres durante el embarazo, sobre todo el último trimestre de embarazo, si hay enfermedades virales, el uso prolongado de medicamentos, a estos son factores prenatales que se asocian a ello. En los perinatales, niños con bajo peso al nacer, niños prematuros o situaciones difíciles que hayan sucedido en el parto. Eso es importante. Incluso a veces hablan hasta de la cesárea, no sé, ya casi es menos común que utilicen el forces o ese tipo. Pero cuando son embarazos difíciles, digo, partos difíciles, eso también puede ocasionar esto. ¿Y cuáles serían los postnatales? Todo lo que suceda en el niño en los primeros cuatro años de vida. Los dientes se forman desde la etapa intronterina, pero la calcificación o la mineralización se da hasta el nacimiento. Entonces, los incisivos y los primeros molares permanentes, que es a lo que afecta. Entonces, ¿qué puede suceder en esa parte? Esas fiebres, fiebres altas, que puede haber enfermedades virales, puede haber infecciones, o titis, reflujo gastroesofágico, enfermedades gastrointestinales, problemas renales, en fin, todo lo que suceda en esa etapa. Deficiencias nutricionales, por ejemplo. Deficiencias nutricionales también. Todo lo que ocurra en ese momento, de los cero a los cuatro años de edad, puede afectar. Y obviamente, pues la herencia tiene un factor importante. Les vamos a mostrar algunos casos clínicos para que ustedes vean cómo se presenta la hipomineralización incisivo molar. Estamos platicando de un tema muy común que se ha presentado en la consulta desde siempre. Sin embargo, se ha determinado ya como una entidad patológica, más recientemente, que se está estudiando y ha llegado a ser un problema de salud bucal, incluso después de la caries. Esto se llama hipomineralización y se presenta principalmente en incisivos y molares. Los incisivos, obviamente, pues los dientes de adelante y los molares en la parte de atrás. En la literatura también se refiere a hipomineralización molar incisivo. Y esto, bueno, pues estábamos comentando fuera del aire con la doctora, y se refiere prácticamente también en el nivel de afectación, ¿verdad? Sí, claro. Puede ser una afectación desde leve a una un poquito más severa. De hecho, al inicio mencionábamos el color o las características que presentan estos dientes. Entonces, empieza desde una opacidad blanca. Un diente que está bien mineralizado es un diente translúcido. Entre más mineralizado es, es más translúcido. Entonces, hay una mancha opaca que se puede ser leve o hasta un amarillo color marrón que se podría ser más severa. Son dientes que están afectadas la calidad, no la cantidad. O sea, quiere decir que tienen un esmalte completo, pero no es un esmalte, es un esmalte débil. Que después de la erupción puede llegar a fracturarse. Es quebradizo. Es quebradizo, exactamente. Pero es la calidad la que está afectada, no la cantidad, no es cuantitativo. Es de calidad. Y bueno, a veces estas manchas llegan a ser también en detrimento de la estética de los pacientes. Por supuesto, y también de la función, porque son pacientes que llegan con mucha sensibilidad. Son pacientes que no se pueden cepillar los dientes, son pacientes que no pueden comer. Y generalmente llegan a eso. Y dentro de los criterios diagnósticos dice que se deben de diagnosticar a partir de los 8 años. ¿Por qué? Porque afecta, como ya lo mencionabas hace un rato, afecta a los incisivos permanentes y los primeros molares permanentes. Que sabemos que erupcionan los primeros molares a los 6 años, ¿verdad? Y los incisivos, pues hay a los inferiores, a los 6, 7 y los superiores 7 u 8. Pero sin embargo, a veces a los 8 ya es un poquito tarde. Porque aquí es importante, entre más rápido se haga el diagnóstico, es importante porque para la atención, el tratamiento que se deba de dar a estos dientes. Recordemos que son dientes permanentes, que es la característica de este síndrome, de esta patología. Es decir, no se da en dientes de leche. No, se dan dientes permanentes y en esos dientes específicamente, que sabemos que se forman en el vientre de la mamá en la etapa prenatal. Cuando nace el paciente, se empieza ya su calcificación o su mineralización. Que bueno que no funciona. Que le da la dureza. Igual y puede estar afectado un solo molar o pueden estar afectados los 4 molares o puede estar afectado los incisivos. Puede ser un incisivo o puede ser ninguno. Por eso es que se encuentra abreviado, como ya lo mencionabas, H&M. Depende, hipominización incisivo molar o molar incisivo. Dependiendo de cuáles son los dientes más afectados. Si son molares o son incisivos o son incisivos o molares. Realmente a eso se refiere lo de... Lo pueden encontrar como H&M. Las siglas. H&M es abreviado o H&M. Ahí en la fotografía podemos ver desde la mancha opaca, que puede ser más reciente. Esos dientes se evolucionan a los 7 años. Y las otras de otro tipo de color, ya un color más amarillo, marrón. Y en la inferior izquierda, si se fijan, ya tiene ahí una pérdida de estructura. Que eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, pues el diagnóstico temprano es importante para poder dar el tratamiento. Como es un efecto en la formación del diente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues protegerlo. Y pues en realidad hay muchísimos tratamientos que podemos poner desde el más sencillo, desde técnica de cepillado, aplicaciones tópicas de flúor. Y depende la edad en que el niño llegue, depende... De la severidad. De la severidad, la edad y la sensibilidad que traigan. Porque ahí lo importante es retirar la sensibilidad. Y te decía yo, dice la literatura, a los 8 años es ideal que se trate, que se haga el diagnóstico. Pero si tomamos en cuenta que los molares se erupcionan a los 6 años, entonces, tenemos que atenderlos... A veces antes. Antes de los 8, ¿verdad? Porque, pues esos dientes a los 8 a lo mejor ya van a estar todos destruidos, ¿verdad? Entonces, generalmente los pacientes llegan por dolor. Claro, la estética es importante, pero más es el dolor. Que son muy sensibles. Entonces, tuvimos un programa aquí también de la importancia de la cronología, de saber la cronología de erupción de la dentición, tanto temporal y permanente. Y cuáles sus usos, o sea, para qué sirve saber la cronología de erupción. Y bueno, pues este es uno de los usos, o sea, saber la cronología de erupción de los dientes. Y en este caso, por ejemplo, pues es muy importante porque si sabemos que salen los incisivos superiores a los 7 años, en promedio, y los molares, cualesquiera que sean, aproximadamente a los 6 años, pues entonces, como tú dices, aunque la literatura diga que a los 8 se puede empezar a diagnosticar, pues es importante hacerlo, pues desde un inicio para hacer un mejor trabajo, ¿verdad? Sí, para preservar lo más que se pueda, recordemos que son dientes permanentes. Y esta patología es de dientes permanentes, no de temporales, que ahí se hace una diferencia en lo que tú mencionabas. La fluorosis, la melogénesis, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Que una, la fluorosis puede afectar a las dos denticiones, ¿sí? Y la, ¿cómo se llama? La melogénesis también es más severa, este, y bueno, ahí son diferencias que hacen del diagnóstico, diagnóstico diferencial. Así es, y bueno, pues solamente, bueno, una persona que tenga experiencia puede darles, también, hacerles un diagnóstico para saber si es una melogénesis, y si es una hipomineralización, y obviamente, pues también unas fluorosis, porque tienen ciertas, pigmentación manchado, digamos, que son característicos o patognomónicos de cada una de estas anomalías. Mira, aquí es un caso clínico que vimos en la facultad, fue un niño de 9, 10 años que nos llegó a la facultad. Si te fijas, bueno, la fotografía superior está un poquito, este, no está muy, muy nítida, y se ve, por ejemplo, los incisivos que tienen algunas pigmentaciones, que son blanquecinas. Trae ahí un poquito de placa al paciente, porque son niños que, este, es difícil que cepillen sus dientes por el dolor. Y si se fijan, los primeros molares permanentes ya tienen, este, destrucción, porque ya tienen caries, porque de hecho, como son dientes, van a ser dientes más susceptibles a caries. Ellos erupcionan, y después de la erupción empiezan a fracturarse, y obviamente la caries, pues es más susceptible. Entonces, ya tiene caries. Oye, ya unado a la sensibilidad que causa el cepillarse, pues entonces tienen un pretexto doble. Si a veces los niños, a veces, pues no están en una situación donde están en una etapa de aprendizaje, donde hay que, pues estimularlos para que se cepillen muy bien, y si, aunado a esto, a ellos les molesta cepillarse, o les molesta, no lo van a hacer, y entonces es más propicio a que, aunado a los factores que ya mencionaste, pues desarrollen caries. Así es, y son dientes más susceptibles, entonces es muy fácil que desarrollen caries. Si esas edades están tempranas, el tratamiento depende de la extensión que tenga, o el garrado de destrucción que tenga el diente, depende de la sensibilidad que tenga, y la edad del paciente, eso es muy importante. Siendo desde lo más conservador posible, ya te mencionaba, cuando los dientes no tienen fractura, pues se puede poner desde aplicaciones tópicas de flúor, que eso también disminuye lo que es la sensibilidad. Pueden colocar pastas reminializantes también, depende de la edad que nos llegue el paciente, en el momento que nos llegue. La adhesión no se da mucho, porque son tratamientos que no van a durar a largo plazo, pero se puede poner, colocar resinas, algún amalgama, y cuando la destrucción es tan importante, pues se colocan coronas, ¿verdad? Como en este caso de abajo, que fueron unas coronas, ya de acuerdo a la severidad, ya veces hasta la extensión, ¿verdad? Sí, a la extensión, y aparte son niños chiquitos, como tú mencionas, no tienen el cuidado suficiente de la higiene, de todo lo demás, los cuidados bucales que han de tener, entonces hay que proteger esos dientes. Entonces, ahí colocamos desde una resina y coronas, porque sí tenía, los más destruidos, tenía coronas, y ahí colocamos coronas, que eso nos da seguridad. Es el mismo paciente de cómo se fue tratando, ¿verdad? Sí, cómo se fue tratando, de hecho, pues son pacientes que ven los alumnos de séptimo semestre, y bueno, quizá también las fotografías no son las mejores, pero bueno, se trata de ilustrar un poquito algo de lo que hacemos y para que se vea más o menos cómo es el tratamiento. Y ahora sabemos que tenemos coronas estéticas de circonia, puede ser otra opción, sin embargo, sabemos que también su costo es un poquito mayor y también el diente requiere más desgaste, más tallado. Entonces, también como son dientes muy jóvenes y con cámaras pulpares muy amplias, entonces tratamos de preservar lo más que se pueda el diente, de tal forma que no lleguen a comunicarnos con la pulpa, ¿verdad? Que ya sería un tratamiento más agresivo. Incluso cuando los dientes ya tienen una afección importante o no llegan a una etapa tardía, puede haber hasta exodoncias, ¿sí? Muy bien. O tratamientos ortodónticos, que se valore ahí cuál es lo más conveniente para el niño. En fin, es un tratamiento multidisciplinario con un equipo también, así, para poder ofrecerle al niño lo mejor. También les vamos a agradecer a tus alumnos de la Facultad de Odontología de aquí, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, porque a lo mejor no lo mencioné, pero la doctora es catedrática de aquí, de la Facultad. Y entonces, pues bueno, les mandamos un cordial saludo y muchas gracias por prestarnos estas imágenes, ¿verdad, doctora? Pues sí, muchas gracias a los chicos, ¿verdad? Sí. No se olviden de seguirnos también en YouTube. Clínica de Ortodoncia Avanzada, suscríbanse. Hasta la próxima.